Rumor de cumbia Volas de espuma, brisa de mar No pudo el tiempo ni los piratas Cambiar mis calles por mis murallas De tantas luchias te hicieron daño Cuanto un tesoro por muchos años Soy cartagena del mar Caribe Que nunca pudo ser doblegada Doña de sangre, talla de roca De boca chica hasta la popa Tengo tesoros en San Felipe Playando nadas en boca grande Noche de cumbia sin la boquilla Y soy vecina de Barranquilla Yo soy, yo soy cartagena Yo soy de la tierra buena Yo soy cartagena brava Que nunca puedo regalar Yo, yo, yo soy cartagena Yo soy de la tierra buena Cumbiando por las orillas Yo, 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 yo soy cartagena Yo soy de la tierra buena Yo soy cartagena brava Que nunca puedo regalar Baja, sabroso Y yo, 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 yo ¡Vaya!